Ya no me alcanzó a escuchar sobre el planteamiento que dice de Trump, ¿no? Sí, creo que estaba muy difícil la comunicación sobre ese tema. Yo lo que diría son dos cosas. Uno, al presidente le encanta provocar, ¿no? En medio de una situación en donde han venido distintas embestidas por parte de distintos grupos que se encuentran en Estados Unidos, de republicanos, también de demócratas, que se encuentran en plena batalla electoral. Y sobre específicamente lo que comentó sobre Donald Trump, que es que lo quieren sacar de la boleta a través de un lawfare, básicamente. Eso es lo que comenta. Creo que el presidente finalmente es coherente con cosas que ha venido sosteniendo siempre. El caso de que se aplique la justicia con dobles raceros y a propósito de un tema más bien electorero y más bien político-politiquero, eso lo hemos visto aquí independientemente de la figura con distintos personajes, ¿no? Así de, ¿por qué estas politiquerías cuando justamente está de frente una batalla electoral? Y lo mismo pone sobre la mesa aquí. Y también lo vimos cuando se intentó en su momento censurar a Donald Trump, que, bueno, se intentó y se hizo, ¿no? O sea, se le cerró la cuenta de Twitter y el presidente siempre dijo, yo no estoy de acuerdo con eso independientemente de que se pueda considerar las barbaridades que pueda en algunos momentos publicar el expresidente Donald Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sostiene siempre en libertad de expresión y posibilidad de que sea la gente la que elija frente a quienes son las opciones políticas y no estar usando la justicia para evitar eso. Yo así lo considero. Así es, sin duda. Pero en medio de todo también creo que le encanta provocar. Pues sí. Y seguramente va a tomar esta declaración Donald Trump, ¿eh? Veremos en qué términos, pero seguramente sí se va a tomar de aquí para decir, ya ven cómo en el mundo están cuestionando precisamente la embestida que hay en contra de mi persona. Entonces, bueno, interesante y a propósito de Estados Unidos, pues nos saca este informe en donde cuestiona México y algunos, claro, pues están dando vuelo, colocan esas expresiones como reforma que a ocho columnas dice alerta a Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a prensa, claramente, ¿no? ¿Qué es lo que está señalando reforma en primera plana? Pues que Estados Unidos no reprueba, ¿no? Pero estamos hablando del Departamento de Estado. También diferencia muy bien López Obrador su relación con el presidente Biden. Dice, siempre ha sido muy respetuoso. Pero el Departamento de Estado, así como otras corporaciones de los Estados Unidos, siguen bajo la misma lógica. ¿Qué lógica? La doctrina Monroe, ¿no? El destino manifiesto. Nosotros merecemos mandar sobre el mundo y que ven a los demás países como si fueran inferiores. O sea, se sienten ellos con esta supuesta calidad moral que no la tienen para andar aprobando o reprobando a otros, ¿no? Sí, calidad moral o jurisdicción, ¿no? O sea, porque esto que plantea el presidente también es importante. Es como si nosotros nos pusiéramos a juzgar y a decir, palomita, palomita, esto sí, esto no, de lo que están haciendo en su política interna en Estados Unidos. Esa es una parte. Y la otra, también, ¿cómo se maneja la información específicamente sobre el contenido del informe? Aquí, directamente, reforma, dice, corrupción, crimen y acoso a la prensa. La jornada, por ejemplo, que también destaca en una de sus partes de la primera plana este informe, pues habla también de sus matices, ¿no? Por un lado, dice, tasas muy bajas de enjuiciamiento, persisten los abusos en derechos. Y aquí, por ejemplo, podríamos también ubicar a un poder judicial que está en medio de toda esta procuración e impartición de justicia que no está, de pronto, dándole salida a los temas de la impunidad. Luego, resalta la cifra de desapariciones alcanzó su nivel más alto en 2022 y destaca los esfuerzos del gobierno federal para combatir la corrupción. También destaca, ya me metí una parte del informe, también destaca los esfuerzos en materia de derechos humanos, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa y en otros casos que han sido emblemáticos, pero esto no lo, no lo, evidentemente no lo voy a destacar a un periódico como Reforma, que el interés que tiene, es decir, la parte de cuestionamientos, les digo, son dos cosas, ¿no? Una, si tiene Estados Unidos o no tiene Estados Unidos derecho de hacer una cosa así y con qué propósito y esta parte de lo que es en sí mismo el contenido que tiene matices que no son destacados tampoco en distintos medios, ¿no? Sí, a ver, Estados Unidos tiene libertad de expresión, pero no tiene derecho de estar públicamente descalificando a otros países cuando hay una historia de imperialismo, de saqueo, de una serie de eventos que, pues, cuestionan precisamente lo que significa la supuesta libertad que pregó en Estados Unidos. O sea, hoy está tratando de asumirse como si se tratara de Naciones Unidas. O sea, ni la ONU se atreve a tanto con este tipo de informes. Entonces, que vengan a dar lecciones de moral, pues, no. O sea, es muy claro. O sea, hay muchos ejemplos de cómo ellos mismos se protegen, cómo están bajo la industria de la guerra, incentivando la utilización de armas, cómo están todavía buscando en dónde meterse para saquear recursos como el petróleo. O sea, hay innumerables ejemplos de cómo actúa hoy en día Estados Unidos como para que nos vengan a dar estas lecciones, pero sí, lo van a utilizar algunos para el golpeteo, ¿no? El clásico golpeteo. Sí, y el tema importantísimo de la corrupción de las agencias también en materia de seguridad, que es una cosa que ha señalado repetidamente el presidente López Obrador, y donde, por ejemplo, en este informe, dice Estados Unidos, el gobierno investigó e injuició algunos de estos delitos, la mayoría permanecen sin investigación y enjuiciamiento, desapariciones forzadas por grupos criminales, a veces con alegaciones de colusión de autoridades. Y aquí uno se preguntaría también, pues, qué está haciendo Estados Unidos con respecto a sus corruptas autoridades que están dedicadas a perseguir este tipo de crímenes, ¿no? O sea, por ejemplo, la DEA, que han mantenido absoluto silencio sobre todo lo que ha sido o lo que fue su relación con Genaro García Luna en esta materia. Sí, y está el tema del narco que tiene en Estados Unidos, porque hay cárteles que distribuyen la droga, pero no nos dicen exactamente cómo se llaman, cómo operan, como si todo proviniera nada más de México y de otros países. ¿Tenemos un gráfico sobre precisamente esto? O ya vamos directamente a lo que plantea el presidente. Bueno, este es el informe que tienes en tus manos, estimada Azul, el informe de países sobre las prácticas en materia de derechos humanos. El Departamento de Estado se va por la libre y dice la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos en el caso de México, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Aquí hay que destacar que al Poder Judicial le toca una gran responsabilidad, en todo caso, en esto. Vamos a escuchar, ¿ya tenemos a Blinken? Tenemos ya, tenemos ya a Anthony Blinken en esta conferencia de prensa que dio en función de lo que fue la presentación de este informe. Vamos a escuchar. Gracias por hablar con nosotros sobre el report. ¿Qué sería su respuesta a los que dicen, despite the contents of the report y despite all the work that goes into it, that the issues that are flagged are not sufficiently influencing policymaking, especially when it comes to countries where it is harder for the United States to have those tough discussions on human rights, like Egypt and Saudi Arabia and Israel? What's your response to that? Well, first, we have those tough discussions across the board with friends, adversaries, competitors alike. So that – and the report itself makes that very clear. But in the day in, day out, it's the same thing. So we don't – we're not pulling our punches with anyone, as we call things as we see them. Sometimes we do it more publicly. Sometimes we do it more privately. We're trying to determine in each instance how we hopefully can be most effective in advancing human rights, in advancing human dignity. So I think it's safe to say without getting into details that we raise these concerns with everyone, again, friends, adversaries, competitors. At the same time, as we're working in different ways with different countries, we have a multiplicity of interests that we're working on, and we always try to determine how we can most effectively advance them. Human rights is a central interest of ours. It's not the only one. And my responsibility is to make sure that we're doing our best to advance all of our interests however we can. But as this report makes clear, and it's the fact that it's a very public report and that it applies the same standards to countries around the world, whatever their relationship with us. Dice una cosa y otra. No, y dice una cosa y otra. Me acordé de Margarita Zavala. Todo lo mismo, pero bueno, son distintos. Pues sí, me acordé de la diputada federal de Margarita Zavala, que así como dice una cosa, dice otra. Pero bueno, pues, a ver, Estados Unidos, estaba revisando las cifras, en este año van más de 100 masacres en Estados Unidos. Cada 24 horas, 300 personas en Estados Unidos reciben un balazo y no nos hablan ellos de lo que están haciendo en contra de la violencia. ¿Cómo están frenando el acceso a las armas? ¿Cómo están resolviendo las problemáticas del consumo de drogas? O sea, y luego andan calificando a México, descalificando a países con los cuales tienen un pleito geopolítico y ensalzando a países que tienen problemas de violaciones a derechos humanos, pero que son aliados, como Israel, ¿no? O como Arabia Saudita. O como Arabia Saudita con las mujeres. Ahí no ven el tema de las mujeres. Ahí han sido efectivísimos. Con sus políticas de colaboración y de encontrar las formas de que no se sigan violando estos derechos humanos, claramente muy efectivos y muy con el mismo estándar, ¿no? Oye, ¿y quién es la fuente de Estados Unidos? Porque tampoco nos dicen de dónde sacan todo su informe. O sea, ni modo que la fuente de Estados Unidos sea Reforma. Porque parece que se retroalimentan, ¿no? O sea, Estados Unidos, el Departamento de Estado toma lo que dice Reforma y luego Reforma toma lo que dice el Departamento de Estado. Se retroalimentan, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a ver qué dijo el presidente sobre este tema de este informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso a Sánchez? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? ¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo? O decirles, a ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo? O otra más, con todo respeto. Está declarando el presidente Trump, el expresidente Trump, que lo van a detener, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida, pero todo esto en plan de amigos, o sea, nada más para ver si van cambiando. No, pues que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a tomar, es como si aquí nosotros los evaluáramos. Aquí está el planteamiento del presidente López Obrador. Y por cierto, hoy viene John Kerry, enviado especial, es el hombre encargado de la parte verde del gobierno de Biden, de las políticas medioambientales. Ya ha estado con López Obrador, incluso le explicó en su momento los alcances del programa Sembrando Vida. Y Kerry dijo, impresionante, dijo que iba a ayudar y que iba a traer recursos para ponerlo en Centroamérica. México se hizo su parte, está invirtiendo y hasta donde sabemos todavía no llegan los recursos de Estados Unidos, por cierto, pero ahí está Kerry en este evento de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Así es, además de ver estos temas verdes de energías renovables, va, se suma a esta conmemoración, lo cual es muy significativo y nada más destacar, justamente en este contexto, este último momento en donde el presidente dice, esto del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene que ver con el presidente Joe Biden, al interior del gobierno de los demócratas también hay divisiones, así lo interpreta el presidente. Vamos a ver qué es lo que viene con la agenda con John Kerry. Pues vamos a tratar lo de energías renovables, él es una persona pues muy decente, respetuosa, amiga de México, ha estado con nosotros pues yo creo que como seis, ocho veces y es representante del presidente Biden y es una gente muy cercana al presidente Biden y también estamos hablando de algunas diferencias que puedan haber, no tenemos nosotros diferencias con el pueblo estadounidense, ni tenemos diferencias con el presidente Biden, es que hay un grupo como todo, como hay en México y en cualquier país, la llamada clase política, entre comillas, que no tiene ni clase ni es política, porque la política es un noble oficio. Pues nada más subrayar que es increíble que este informe anual de derechos humanos de Estados Unidos incluye a todo el mundo menos a ellos, o sea no hay un ejercicio de autocrítica, no dicen qué está pasando, cómo están resolviendo problemas de corrupción, problemas de crimen, de acoso a la prensa, porque también lo hay, también existe todo esto en Estados Unidos, o sea califican a todos menos a ellos mismos, ¿no? Oye pero antes de pasar a un otro tema, porque ahorita vamos a hablar del béisbol, ¿qué pasó? ¿qué pasó ayer? Pero antes de eso es que el Universal abre otro frente más con respecto a este tema, que dice, ante cárteles, la Unión Europea pide frente unido con México, comisión presenta propuesta para un acercamiento con el gobierno federal debido a la creciente amenaza de los narcotraficantes en suelo europeo. Y bueno, o sea se puede hablar, no igual en términos de colaboración y todo, pero estas ocho columnas, pues un poco lo que se trata es de abonar a lo mismo, ¿no? O sea de pronto México se está convertido en la amenaza mundial, ¿no? Ya, 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 no, 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 se la vuelan, tiene razón, y en este contexto también destacar Que ya lo habíamos visto con la Unión Europea también, ¿no? Sin duda, y bueno, es que además es esta referencia de, desde el extranjero van a arreglar las cosas de México y nos presionan y tenemos que hacer lo que nos dicen en Europa o en Estados Unidos, a tal grado que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se va en la gira del adiós con viáticos, claro, recursos públicos, va a ir a la OEA, así como fue Alito, como fue en su momento Marco Cortés o Silvana Orioles, a decir, oigan, qué mal está México, señor Almagro, nosotros estamos padeciendo a un dictador y Lorenzo Córdoba es el mismo que mandó a hacer un estudio a una comisión de Europa sobre la reforma electoral de López Obrador, la comisión de Venecia, recuerdan que lo platicamos aquí, entonces siempre tener estas referencias. Sí, siempre tener estas referencias porque también a quién es al que va a ver Almagro, el secretario de la OEA, pues que es el que validó todo el tema del golpe de Estado en Bolivia, luego se lavó las manos en Perú y de repente dijo, ay, ya hay un golpe por parte de Castillo, ¿no? Este, la OEA, qué cosa tan fea, no es la primera vez que estaríamos escuchando eso, pero ahí, a ese paradero van a caer pues varios de nuestros políticos que se sienten perseguidos por el gobierno del presidente López Obrador y un Lorenzo Córdoba que está todavía a dos semanas de irse en campaña activa. Vamos a ver qué pasa con esa reunión, ¿no? Luego las declaraciones que se generen, en fin, pero todo está en el mismo, en el mismo contexto, ¿no? Oye, ¿cuánto le va a asignar de viáticos Edmundo Jacobo a Lorenzo Córdoba porque es el que tiene el dinero y ya recuperaron a este señor, ya lo trajeron de regreso? Pues yo creo que sí, lo va a consentir, ¿no? Decir, hoy es tu último viaje, ahora sí que, pues a ver si no se arma el shopping allá en Estados Unidos. No sé por qué Edmundo Jacobo ya no puede decidir solito estas cosas. Es una de las cosas, sí, claro, ¿no? O sea, con el plan B, sí le dijeron, sí puedes regresar, pero tienes que regresar bajo estas nuevas reglas y entonces ya no todas las decisiones administrativas son unipersonales como habían venido siendo por tantos años, pero bueno, de todas maneras, esa es una preguntita que tenemos desde mañana 3.60. Oye, y ayer vimos el béisbol. Sí. A ver, pues sí, o sea, sentimientos encontrados porque México por primera vez llega a una semifinal, sin embargo, nos quedamos a nada de ganar ese partido frente a Japón, pues prácticamente todo el partido estuvo arriba a la selección mexicana y pierde, le dio la vuelta justo en el noveno inning, lo ha dicho el presidente López Obrador, las enseñanzas del béisbol, de Yogi Berra y de los grandes es que esto no se acaba hasta que se acaba y Japón nos la aplicó, hay que reconocerlo. Sí, no, bueno, jugó bien, el equipo mexicano también jugó bien y fue reconocido evidentemente por el presidente López Obrador, que ha venido dando un seguimiento así muy detallado sobre lo que ha sido todo el proceso del equipo mexicano en todos estos partidos, dice, tocamos el cielo, ¿no? Dice el presidente y bueno, pero así es, así es esto del deporte, de todas maneras, obviamente felicita al equipo mexicano, vamos a ver parte de lo que dijo hoy, ya no le ponemos lo de ayer, que también lo dijo, porque hoy les dedico estas palabras. Gracias. Gracias. Como decimos en el béisbol que, ¡ay, ay, ay, ay! El béisbol, ¿qué pasión tan grande? Estuvimos tocando el cielo, pero así es el béisbol y hicieron una labor destacadísima los béisbolistas mexicanos. Nuestras felicitaciones a todos, a todos, a todos. Benjamín Gil dirigió muy bien, muy bien, nuestro paisano de Rosarena, es un fenómeno, batea, fildea, corre bien las bases, además tiene pimienta, es además humilde, no es arrogante, atiende a la gente. Nunca había estado el béisbol mexicano tan alto, fue una actuación destacadísima, ganarle a Japón, porque bueno, estuvimos muy cerca. Pues estamos hablando de los mejores del mundo, pero a ese nivel está México ya en el béisbol y van a presentarse otras oportunidades. Y como decía Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba, todavía, hacia adelante, y felicidades, muchas felicidades.